Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes Venezuela, estamos en cadena nacional de radio y televisión. ¡No! ¡No! Desde el Palacio de Miraflores, con la clase obrera petrolera, que viva la nueva PDVSA, que viva Pequibén, que viva la clase obrera. ¡Ah! Gracias hermanos y gracias, queridas hermanas, trabajadoras, trabajadores. Pido disculpas, son casi las cuatro de la tarde, ya ustedes hace tres horas llegaron. Impresionante una vez más la demostración de fuerza, de cohesión, de coraje, de unión de la clase obrera petrolera, de PDVSA en las calles. Una vez más, con sus consignas, con su amor, con su apoyo, un saludo a la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros y a todas las corrientes sindicales, a PDCaribe, a PDVSA Naval, a Díquez Astilleros Nacionales, a La Jornada, al Movimiento Robert Serra. Un saludo a nuestros camaradas, Ministro Eulogio del Pino y a Will Rangel, Presidente de la FUT. Les decía que les mandé a pedir con el Vicepresidente Ejecutivo, Aristóbulo Isturi, un aplauso al Profe. Un saludo al Diputado Héctor Rodríguez Castro también. Un saludo al Ministro Osvaldo Vera, Ministro del Trabajo y los Trabajadores. Yo les mandé a pedir a la Canciller Delsi Rodríguez. Fíjense ustedes, es lo primero que quiero comentarles. Le mandé a pedir que ya que habían culminado la marcha de apoyo al gobierno revolucionario y se estaba realizando esta asamblea, que yo quería venir a esta asamblea, que me esperaran, porque estaba en reunión, como lo anuncié ayer, la llegada del subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Tomás Chano, a Venezuela, y había fijado la reunión en horas del mediodía, la cual se efectuó hasta este momento. Estuvimos casi dos horas conversando con el subsecretario Tomás Chano, así que les doy las gracias por la paciencia, por la espera. Y les pido excusas por la tardanza, producto del alargamiento de la reunión. Por eso me puse esta pinta, pues. Ahora, he desarrollado una reunión en privado, esa reunión surgió de la reunión que hace una semana efectuó nuestra canciller con el secretario de Estado, John Kerry, en República Dominicana, a propósito de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Y se decidió retomar la agenda, el intento de construir una agenda de respeto entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno bolivariano de Venezuela. Venezuela es un país, como saben ustedes, que recuperó su soberanía política, nuestra independencia, nuestra identidad, nuestro orgullo de ser venezolano. Y Venezuela no se mete con nadie en el mundo, pero tampoco acepta que nadie se meta en los asuntos de Venezuela. Y le he ratificado en una larga conversación nuestro interés de que más temprano que tarde podamos construir una agenda de respeto, una agenda positiva entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno revolucionario y bolivariano que yo presido en esta patria venezolana. no es fácil por las diferencias que siempre ha habido y que hay, no es fácil por el intento una y otra vez de acorralar a nuestro país, de meterse en nuestros asuntos internos. pero yo le ratifiqué al subsecretario Chanon que le enviara un mensaje al presidente Obama que ojalá nunca es tarde cuando la dicha es buena ojalá el presidente Obama rectificara la postura que ha tenido en estos ocho años contra la revolución bolivariana y ya en los últimos siete meses de su gobierno pudiéramos transitar un camino de diálogo de respeto con una agenda positiva entre Estados Unidos y Venezuela. Ojalá, ojalá, ahora debemos estar claros que Venezuela está haciendo una revolución nuestro pueblo ha hecho una revolución que ha cambiado las relaciones internacionales en todo el continente y que una y otra vez nuestra revolución ha tratado de ser acorralada por las fuerzas de la derecha y del imperio estadounidense. Hoy estamos enfrentando otro intento de meterse de intervenir en los asuntos internos de Venezuela y le digo a Venezuela los problemas nuestros solo los vamos a resolver nosotros dentro de la casa con el diálogo entre los venezolanos y las venezolanas diálogo respeto por eso el rechazo nacional a la actitud de Ramos Aluc de negarse a dialogar a hablar pero aún más aún más desconociendo y violando el ordenamiento interno constitucional y la decisión del Tribunal Supremo de Justicia él vuelve a caer en el grave delito de usurpación de funciones en el día de hoy en el día de hoy el señor Ramos Aluc Mr. Aluc en horas de la mañana tomó un vuelo privado un avión privado un jet privado se fue para Washington a solicitar la intervención de la OEA en Venezuela eso se llama traición a la patria y yo pido una posición unánime de rechazo a todo el país a toda la gente buena de Venezuela fíjense ustedes nunca nunca antes creo que en ningún país de América Latina y el Caribe un representante político de un poder nunca nunca en la historia fue a Washington a pedir que se interviniera su propio país nunca nunca en la historia de Venezuela se conocen casos de traición a la patria recientemente el profesor Luis Brito García escribió varios artículos sobre el tema bueno cuando la patria se vio en peligro porque sectores de la oligarquía mantuana llamaron a la intervención de los imperios europeos y de los Estados Unidos en el siglo XIX y parte del siglo XX pero esa era una excepción y además los sectores de la oligarquía para entonces no dirigían algún poder público como es el caso de hoy que un representante de un poder público se vaya fuera de su país a pedir la intervención de Venezuela para que Venezuela se convierta en un país intervenido monitoreado tutoriado debe ser rechazado por toda la conciencia nacionalista de la gente buena de los trabajadores de las mujeres de los hombres de los estudiantes yo llamo mañana 23 de junio a una gran movilización en todas las plazas de Venezuela en repudio al intervencionismo de la OEA en todas las plazas Bolívar del país yo llamo a ustedes hombres y mujeres a salir a las calles mañana para repudiar esta conducta que no tiene parangón en la historia de Venezuela y que debe ser rechazada con la conciencia con la verdad pero debe ser rechazada con la movilización de los patriotas de los revolucionarios de los bolivarianos de la gente decente que ama y quiere paz de quienes queremos y amamos esta tierra y lo digo y lo digo con OEA o si no OEA Venezuela continuará su camino de revolución democrática bolivariana y socialista ¡Aplausos! Es una insensatez, es un despropósito total que un grupo de partidos políticos de la derecha se bañan al mundo, a Washington contando con el respaldo de gobiernos de la derecha que están rompiendo el equilibrio mínimo de convivencia en la región yo digo, están subestimando el poder del pueblo venezolano están subestimando el patriotismo de quienes nos hemos asumido para hoy y para siempre en dignos hijos de la patria de Simón Bolívar están subestimando a Venezuela a la Venezuela grande que llevó la libertad a toda América están subestimando a un pueblo y si de algo sirven estas pruebas estas amenazas es para generar conciencia hermanos, hermanas toda esta guerra económica que nos han metido tres años toda esta guerra política toda esta guerra mediática es una guerra planificada, financiada por una derecha mundial que quiere conquistar y colonizar nuestra patria para quitarle las riquezas a Venezuela y pretenden revertir lo que es irreversible pretenden revertir esta revolución constitucional bolivariana de nueva independencia nacional de los venezolanos y las venezolanas ¿quién ha hecho la revolución en Venezuela? el pueblo ¿quién ha sostenido la revolución en Venezuela? el pueblo ¿de dónde surgieron las ideas bolivarianas y revolucionarias de este tiempo? del pueblo cuando digo pueblo digo Chávez de nuestro gigante Hugo Chávez de la historia profunda de los siglos que hemos rescatado y por eso se pretende un complot denuncio un complot internacional contra el pueblo de Venezuela y llamo al pueblo de Venezuela a ponerse de pie a la calle a defender el derecho a la paz a la independencia a la dignidad de esta patria estamos en un momento de definiciones o se está con Venezuela o se está con la derecha oligárquica extranjera que pretende recolonizarnos es un momento de definiciones muy claras trabajadores petroleros yo vi las declaraciones de ustedes desde tempranito estaban ustedes marchando que cosa tan bonita esa marcha de punta a punta llena todas las avenidas de Venezuela no se si tenemos imágenes de punta a punta caballero porque aquí la conciencia lo que ha hecho es crecer mientras más guerra económica más conciencia más valores más decisión mientras más reten al pueblo venezolano más marchamos más luchamos más trabajamos tremenda movilización pero sobre todo además de la fuerza lo cuantitativo yo siempre valoro lo cualitativo la conciencia de ustedes lo que ustedes hablan su disposición porque escuchar la voz del pueblo es escuchar la voz de Dios porque la voz del pueblo es la voz de Dios y sólo el pueblo salva al pueblo y que calidad de lenguaje de ideas de opiniones de quien trabaja porque cada uno de ustedes son quienes sostienen este país todos los días trabajando ¿verdad? sin los trabajadores y trabajadoras pudiera funcionar el país ni un día así que la conciencia las ideas que ustedes traen las trae el que está todos los días allí mira trabajando y tiene un compromiso una idea una autenticidad de lo que dice porque todo lo que ustedes dicen surge de la práctica de la lucha y la conciencia de ustedes no es una conciencia individual es una conciencia colectiva que es el mayor valor que hoy tiene la clase obrera venezolana que tiene una conciencia colectiva de patria de humanidad de dignidad de socialismo revolucionario y eso es lo que yo vengo a recoger aquí en mis manos escuchen es lo que yo vengo a recoger de ustedes vengo a recoger la fuerza de su conciencia la fuerza de su moral para tomar la alimentarme de esa energía y decirle como presidente obrero que soy en estas horas de combate defendamos la identidad y la independencia de Venezuela con nuestra propia vida si fuera necesario defendamos el derecho de Venezuela a transitar su propio camino y es lo que quería comentarle Mr. Aluc toma un avión privado de uno de sus amigotes de la oligarquía se va para Washington a compilar contra su propia patria yo sé que hasta ahora las grandes mayorías de este país rechazan la conducta del señor Aluc aquí está el diputado Héctor Rodríguez jefe del bloque de la patria esta gente desde que llegó a la asamblea ustedes han visto que haga algo positivo por el país cumplieron las promesas que hicieron han ayudado al pueblo nos han ayudado a recuperar la economía lo que han hecho es sabotear sabotear baguear baguear por ejemplo en seis meses que se cumple en la próxima semana seis meses escuchen esto en seis meses ellos no han tenido quórum no han ido a trabajar en cinco oportunidades yo les puedo decir que en 15 años yo fui diputado ocho años en 15 años que tuvimos la mayoría que vamos a recuperar más temprano que tarde en la asamblea nacional 15 años no hubo una sola oportunidad que no tuviéramos quórum nosotros cumplíamos con nuestro trabajo a favor de leyes populares para proteger al pueblo la vivienda la educación la salud el trabajo las misiones las grandes misiones 15 años protegiendo al pueblo y cumpliéndole al pueblo en seis meses les quedó grande la asamblea nacional a la derecha de Ramos Aluc y compañía pero si no fuera suficiente por eso invité al coordinador nacional del congreso de la patria este joven dirigente revolucionario Héctor Rodríguez a que viniera esta asamblea esta semana a ellos les tocaba trabajar martes miércoles y jueves hoy es miércoles Ramos Aluc suspendió el trabajo de la asamblea nacional toda la semana que está en curso y se fue para Washington a compilar ni lavan ni prestan la batea ni trabajan en sus funciones como diputados y más bien utilizan sus privilegios y los recursos nacionales para ir a hacer daño al país esto no se había visto nunca o sea que la asamblea nacional que pagamos con los recursos de todo el país no está trabajando esta semana porque Ramos Aluc suspendió el trabajo eso es lo que quieren ustedes yo quisiera que el diputado Héctor Rodríguez nos hiciera un comentario ¿cómo es esto? diputado Héctor Rodríguez fue a trabajar ayer y se encontró la asamblea nacional cerrada fue a trabajar hoy y se encontró la asamblea nacional cerrada y los medios de comunicación no dicen nada protegen a sus monstruos protegen a sus monstruos si aquí hubiera en los medios de comunicación privados verdadera objetividad deberían decirle al país que la asamblea nacional la cerraron y están vilipendiando y gastando los recursos nacionales compañero Héctor Rodríguez jefe del bloque de la patria cuéntale a este pueblo y al país en cadena nacional la verdadera situación de la asamblea nacional adelante compañero bueno buenas tardes presidente gracias por esta invitación un abrazo a toda la clase trabajadora del sector petróleo a todo el pueblo venezolano a todo el pueblo trabajador no solamente presidente se han quedado sin coro es importante destacar que la oposición venezolana tiene mayoría en la asamblea nacional tienen más de 100 diputados solamente necesitan 84 diputados para tener coro ni esos son capaces en las 5 oportunidades que usted ha dicho pero además en 5 oportunidades han suspendido la sesión no por falta de coro desde el martes pasado que fue la última reunión no hemos trabajado en la asamblea nacional dos semanas sin trabajar que les parece a ustedes eso yo diría presidente disculpe yo diría dos semanas sin ir a la asamblea porque ya nosotros tenemos 6 meses de haber sido electos desde el 6 de diciembre y aquí podemos hacer una encuesta que alguien diga una sola cosa que la asamblea nacional haya hecho en este medio año que sea útil para los venezolanos o para las venezolanas vamos a hacer una cosa vamos a guardar silencio 15 segundos y en 15 segundos 20 segundos ustedes van a pensar una sola cosa que ha hecho la asamblea nacional la decoburguesa a favor del país a favor del pueblo por el bienestar de todos empiezan los 15 segundos silencio a pensar ¿quién quiere la palabra para decir algo bueno de la asamblea nacional? esa es la realidad de esto por favor continúa absolutamente nada presidente y es importante recordar a ellos no les gusta cada vez que uno se los recuerda en la asamblea nacional que ellos el 6 de diciembre ganaron la asamblea nacional mintiéndole al país diciéndonos a todas y a todos los venezolanos que si ellos ganaban el 6 de diciembre hacíamos la última cola que se acababan las colas en Venezuela le mintieron al país en 6 meses no han acabado ellos con la cola pero además no han hecho absolutamente nada que sirva para los venezolanos para las venezolanas yo no estoy pidiendo que sirva para el presidente Nicolás para el chavismo estoy pidiendo algo que sirva para cualquier venezolano lo que hemos hecho en estos 6 meses esa asamblea lo que ha hecho es hacernos perder el tiempo a todas y todos los venezolanos allá tienen presidente una pelea casi todos los diputados son precandidatos a las gobernaciones se están matando entre ellos los estados a ver quién es el candidato a gobernador a gobernadora tienen una pelea para ver quién va a ser el candidato presidencial en el 2019 de ellos para ver quién va a ser el perdedor en las elecciones en el 2019 lo único para lo que sirve esa asamblea nacional es para hablar mal del país para hablar mal de los venezolanos y para pelearse entre ellos yo creo presidente que les ha quedado muy grande esta tarea yo entiendo presidente que los políticos algunos tengan aspiraciones está bien ellos tienen derecho a tener sus aspiraciones pero el momento que está viviendo el país el momento de emergencia económica que está viviendo es un momento para tender las manos como usted lo ha hecho y ponernos todas y todos a trabajar para sacar el país adelante esos señores que están en la asamblea nacional no quieren trabajar por el país esos señores están pendientes de su miseria política de sus aspiraciones pequeñas no tienen altura histórica por eso yo creo que este pueblo pasará por encima de esos dirigentes y sacará adelante este país de la mano del presidente Nicolás Maduro solo el pueblo solo el pueblo solo el pueblo y así es yo le voy a dar gracias compañero un aplauso a este diputado de la juventud bolivariana revolucionaria ahora a partir de mañana 23 que suenen los tambores de San Juan para recibir el viernes 24 de junio día de carabobo día de independencia suenen los tambores para ver como suenan los tambores para ver vamos a pedirle a San Juan San Juan que todo lo puede San Juan que todo lo da vamos a pedirle a San Juan por la soberanía la paz y la prosperidad de Venezuela que suenen los tambores de San Juan de San Juan de San Juan Bautista para ver suenan los tambores suenan en San Juan de San Juan mira que bonito le vamos a tocar de San Juan Bautista para ver que cosa tan bella estos días estos días está empezando a llegar la lluvia mira hoy 22 de junio hoy estamos conmemorando y así quiero recordar hoy se están cumpliendo hermanos y hermanas 190 años de la instalación del congreso de Panamá convocado por el general libertador Simón Bolívar en 1826 honor y gloria al libertador Simón Bolívar honor y gloria y el próximo viernes vamos a conmemorar por todo lo alto el día de la independencia nacional de la victoria de la batalla de Caraboba en 1821 24 de junio van a sonar los tambores de la paz de la vida de la prosperidad y vamos a recordar esa gran victoria de Bolívar vamos a recordar a Negro Primero que dio su vida es una historia muy grande muy grande que llevamos nosotros en nuestra lucha de hoy yo quisiera darle la palabra a una compañera trabajadora delegada de los trabajadores de base ellos traen propuestas concretas para esta asamblea para esta reunión propuestas que han surgido de la consulta el diálogo el debate y del trabajo porque en eso trata solo de la palabra si solo nos quedáramos en la palabra sin ir a la acción nos convertiríamos en unos verdaderos habladores de gamelote pero nosotros somos hombres y mujeres de palabra de valores de pensamiento y de acción de construcción así que le voy a dar la palabra a Yurvis Yurvis Gómez camarada bienvenida un aplauso a esta mujer muy buenas tardes presidente Nicolás Maduro con el apoyo de la clase trabajadora restiada como siempre muestra en todas sus concentraciones nosotros en nombre del plan estratégico socialista más que hacerles propuestas queremos ya dar lecciones concretas y en base a eso y mostrando el nivel de conciencia le entregamos hoy día el plan de desarrollo integral de faja pero este plan no puede ir divorciado de todo lo que ha generado la clase trabajadora que es el plan estratégico socialista hacemos entrega oficial a ustedes del encarte que estamos haciendo llegar a cada uno de los trabajadores aquí están las bases sólidas para profundizar el socialismo entre PDVSA y lograr esa verdadera transformación donde la clase trabajadora representada por estos hombres y mujeres restiados contra esta guerra económica han propuesto y han desarrollado acciones concretas entre ellas tenemos 19 injertos que están representados por los trabajadores que han tenido la oportunidad y el apoyo de presentárselo a nuestro presidente de la empresa petrolera el presidente Eulogio Del Pino estos injertos van desde lo productivo hasta lo social abarca todos los campos el nivel de conciencia está comprobado y ese nivel de conciencia va a seguir creciendo tenemos injertos que van desde la recuperación el aumento del factor de recobro de la faja petrolífera sabemos que esta guerra económica es por nuestra faja no se nos puede olvidar nosotros como trabajadores petroleros lo tenemos claro así nosotros los voceros plan estratégico vamos más allá de lo discursivo vamos al trabajo productivo y con hechos concretos y por eso señor presidente queremos hacerle la invitación que nos ceda un espacio para presentarle que sean estos camaradas de su voz propias que le cuenten la experiencia de cómo se están desarrollando estos injertos socialistas que apuntan directamente a la reducción de costo estamos viendo alternativas tan simples como la articulación entre entes del estado tenemos PDVS industrial de la mano para nuestra compañera y camarada Delcy Rodríguez un injerto socialista que transforma a PDV Caribe no vamos a dejar que el legado del presidente Chávez se pierda están nuestros compañeros luchando para que todo esto se mantenga en el tiempo entonces queremos hacerle presentación de esos injertos la semana que viene tendremos 30 hoy día tenemos 19 y no nos vamos a frenar con 30 vamos a hacer los injertos socialistas necesarios para incrementar la eficiencia y eficacia dentro de nuestras operaciones también quiero aprovechar señor presidente para entregarle un obsequio porque usted es pueblo usted es trabajador petrolero aquí tenemos un carnet de PDVSA para usted y nuestra camarada Silvia Flores este es un regalo del frente de la juventud petrolera que es apoyo y está restiado con el presidente Nicolás Maduro muchas gracias presidente una vez más cuente con la clase trabajadora organizada disciplinada para hacerle frente a esta guerra económica bueno aquí tengo mi carnet y reforzado con el carnet de Silvia me declaro obrero petrolero le doy las gracias a Yurvis y a las mujeres y a los hombres que han participado en la elaboración de este plan aquí está miren desarrollo integral de la faja petrolífera del orinoco Hugo Chávez aquí está el plan integral hecho por los trabajadores y las trabajadoras deben seguir el ejemplo todos los trabajadores del país y estoy de acuerdo con la prioridad eulogio compañero primer lugar disminuir los costos de producción petrolera por la vía de optimizar toda la inversión mejorar la tecnología y todos los equipos que se utilizan en segundo lugar eulogio en medio de este segundo semestre de despegue productivo Aristóbulo debemos empezar a aumentar la producción petrolera de acuerdo a las cuotas asignadas por la OPEP Venezuela va al aumento productivo en tercer lugar debemos garantizar la máxima eficacia y eficiencia en el desarrollo de nuestra refinería y de nuestra industria petroquímica y eso lo tienen que garantizar ustedes hermanos y hermanas en cuarto lugar debemos echar a andar con mayor fuerza los proyectos productivos a gran escala y los proyectos de agricultura urbana que han asumido los trabajadores en este plan a lo largo y ancho del país más de 14 mil hectáreas hay dos escalas eulogio yurvis aristóbulo compañero Wills yo pido ese apoyo de ustedes utilizar todas las capacidades que tenemos para producir además en las inmensidades que ustedes tienen en los campos en la faja producir a dos escalas a gran escala productiva en los proyectos que tenemos aquí ojalá pudieran ser más de 14 mil hectáreas y pudiéramos hablar fácilmente de 80 mil 100 mil hectáreas para producir maíz arroz caraota y todo lo que necesita nuestro pueblo para la seguridad alimentaria ustedes están de acuerdo en eso lo están haciendo y también la agricultura urbana que es complementaria se está dando un florecimiento milagroso de algo tan bello y nuevo como la agricultura urbana en la familia en las comunidades en los barrios la agricultura urbana que despierte ese amor por la tierra silia y yo nos empatamos en la agricultura urbana y estamos produciendo tomate aullama pimentones pepino huevo etcétera etcétera en dos tres meses nos empatamos silia y yo en la agricultura urbana y nos sentimos felices porque nos sentimos hombre y mujer entes productivos para nuestra familia así que debemos empatarnos en el trabajo en la producción todos debemos empatarnos en el trabajo y la producción por eso es que los felicito porque sé que PDVSA y la clase obrera petrolera es una columna vertebral de la resistencia de nuestra patria a los ataques internacionales pero es una columna vertebral de la esperanza para seguir construyendo el futuro de prosperidad que se merece toda la patria venezolana la esperanza son ustedes trabajadores esperanza y futuro que solo vendrá del trabajo mira aquí está les agradezco este trabajo ustedes no saben lo feliz que me hace que ustedes me entreguen estos planes y se comprometan con el futuro del país a seguir trabajando mientras la derecha lo que hace es sabotear a nosotros nos toca trabajar 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 luchar luchar y luchar resistir 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 y triunfar 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 ese es el destino nuestro defender esta patria hacerla grande entregarse la mejor a las generaciones del futuro ese es el destino nuestro por eso me siento contento mira se van a poder celosos los trabajadores del metro me siento contento orgulloso ahora de tener mi carnet mira y ahí dice obrero de PDVSA debemos sentir la felicidad de pertenecer al pueblo más glorioso que haya existido en esta tierra somos el pueblo de los libertadores y hoy estamos a prueba y demostraremos una vez más que somos el pueblo hecho de la arcilla más grande que haya existido en esta tierra el pueblo de Bolívar el pueblo de Sucre el pueblo de Urdaneta el pueblo de Hugo Chávez Fría pueblo glorioso pueblo heroico que viva la clase obrera petrolera que viva la unión cívico-militar que viva la independencia de la patria que viva la paz que viva la vida que viva el amor Chávez vive independencia y patria socialista gracias hermanos gracias hermanas por tanto apoyo por tanto amor amor con amor se paga hasta la victoria siempre que suenen los tambores saludos del grupo madera al presidente si seguro compañero te encantan sin labores compañero de la libertad en el campo donde dejan tu vida así tu presente y tu futuro está compañero del campo sin labores se ha movilizado desde tempranas horas hasta el palacio de Miraflores precisamente para entregar parte de este plan y estas propuestas para el desarrollo de la faja petrolífera de Lorinoco un tema importante que también ha destacado el presidente de la república Nicolás Maduro es que ha llamado a una gran movilización para el día de mañana en todas las plazas bolívar del país de todo el pueblo venezolano para rechazar las acciones injerencistas desde la organización de estados americanos OEA en contra del pueblo venezolano también en materia internacional el presidente de la república Nicolás Maduro anunciaba que hace pocos minutos sostuvo un encuentro con el diplomático estadounidense Tom Shannon donde se ha decidido retomar la construcción de una agenda de respeto entre el gobierno de Venezuela y el gobierno estadounidense y ha sido enfático el presidente Nicolás Maduro en las relaciones de respeto en el respeto a la soberanía de Venezuela y ha dicho que es el pueblo venezolano el que solucionará sus problemas internamente Ahí vemos todavía en pantalla al presidente Nicolás Maduro saluda a la clase trabajadora venezolana en un ambiente festivo en un ambiente de alegría vemos al mandatario nacional que ha recibido también obsequios por parte de la clase obrera y trabajadora de la industria petrolera venezolana y se suma el jefe de estado al grupo musical que acompaña esta gran movilización ahí vemos al jefe de estado participando con uno de los instrumentos musicales en este encuentro con la clase trabajadora de la industria petrolera parte del ambiente de festividad que se desarrolla en las inmediaciones del palacio de Miraflores eso que no se escucha que se escuche un grito de guerra que se oiga hoy la unidad del vecino no espero que por las andatas de un buen camino yo quiero para todos los pueblos la paz y que se acabe la guerra trabamos 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 izquierda trabamos izquierda una bulla para nuestro presidente Maduro una bulla para Nicolás y en la conga Nicolás Maduro toca Nicolás toca Nicolás toca Nicolás Toca Nicolás Vamos a cantar Vamos a cantar Nicolás Para que se baile La rumba se va a formar La rumba se forma Venezuela va a quemar Vamos a tocar la mano Arriba, arriba, arriba Toca Nicolás Vamos con Nicolás Vamos con Nicolás Vamos con Nicolás Rumba, rumba, rumba Yo te la voy a presentar Porque la rumba se prenda Venezuela está a quemar Nosotros seguimos luchando Nosotros seguimos a cantar Toca Nicolás De la rumba Ahí con Nicolás Venezuela, patria hermosa Vaya hermosa Toca Nicolás Vaya lista Toca Nicolás De libertador Toca Nicolás Nosotros seguimos a cantar Seguimos a cantar De la rumba Para, para, para Para, para, para Uy, 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 Trabajo y tierra Trabajo y tierra Trabajo y tierra